¿Cómo se dice gastar? ¿Cómo se dice gastar? ¿Cómo se dice gastar? Todo el tiempo. ¿Cómo se dice gastar? Y él no me responde. Necesito, tengo un amigo. ¿Y cómo se dice gastar? ¿Gastar qué? ¿Qué gasta? Las llantas. ¿Qué gasta? ¿Los zapatos? ¿Qué? Pues gastar de gastarle. Yo le gasto, tú me gastas. Nos gastamos, ¿no? ¿Cómo así? Claro, claro. Ese término es que lo usamos aquí en Colombia, en las escuelas. Una de las cosas que uno más dice en la época escolar... ¿Me gasta? ¿Le gasto? ¿Gaste que usted nunca gasta? Hágale, pero después me gasta usted a mí. Todo el tiempo estamos gastándonos y cuando uno gasta, uno se siente muy contento. Porque uno dice, hoy yo gasto. Uy, qué milagro, está gastando. Pues yo quería que pasara eso con mi amigo porque esa es la forma como que los colombianos le transmitimos al otro. Usted me cae, yo le voy a gastar. Cuando le explico eso a mi papá, él dice, es que lo van a regañar. ¿Quién? Al niño. Porque en Japón no está bien visto gastar ni dejarse gastar. ¿Y por qué? No le puse cuidado, siguiente encuentro, voy y yo aprendí a decir solito, yo le regalo la gaseosa. ¡Suscríbete!